¡Uy, Dios mío! ¡Uy, uy, 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 uy! No se puede hacer estos part... Esto no se puede hacer en caliente. No se puede hacer en caliente esto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Voy a intentar tranquilizarme. Voy a intentar tranquilizarme. ¿Cómo cambia... ¿Cómo cambia un partido en dos minutos? ¿Cómo cambia un partido en dos minutos? Es algo absolutamente increíble. Estaba en la primera parte contentísimo. Estaba contentísimo. Voy a bajar esto. Sí, mejor. Estaba en la primera parte contentísimo, de verdad. Muy contento. Veía al Barça que había salido con intensidad, que había salido con juego, que había salido con ganas. Y hoy al Barça, yo solo le pedía ganar. Ni siquiera le pedía jugar bien. Porque sabía lo difícil que es. Entrar a un partido después de un parón de 50 días por el Mundial. Y me estaban sorprendiendo para bien. Para muy bien. Lo estaba poniendo por Twitter. Estoy contento. Estoy viendo al Barça bien. El Español no llegaba a puerta de ninguna manera. No llegaba a puerta. Era perfecto. Era perfecto. La delantera que había puesto hoy, además, me gustaba mucho. Tenía dudas con la defensa. Pero la defensa lo estaba haciendo muy bien. El equipo lo estaba haciendo muy bien. Hemos empezado la segunda parte. Ya hemos empezado a sestear, a sestear, a sestear. Hasta que al final, un penalti tontísimo, tío. Un penalti tontísimo. Nos empata el partido y viene el maldito show de Mateo Laoz. Hace años, hace años, este árbitro era el que más me gustaba a mí. El que más me gustaba. Y hoy es el peor de la competición. Es que no hay uno peor. Es terrible. Se ha cargado un partido que era fácil de arbitrar. Los jugadores se lo estaban poniendo fácil. Era un derbi. Era un derbi. Pero no era excesivamente caliente. El que lo ha calentado ha sido el árbitro. Ha sido Mateo Laoz. Que ha sacado 14 o 15 amarillas en un partido que no ha sido violento en absoluto. Ya la estaba liando durante el partido. Cuando había... Solo sacaba tarjetas por protestar. Y había contras clarísimas del Barça. Y no sacaba ni una tarjeta. Pero por protestar, todas las que quisieras. Todas. Y luego ha llegado el minuto de gloria. El minuto de gloria donde le saca una amarilla a Alba por protestar. Otra amarilla a Alba por protestar. En un minuto. En un minuto. Lo expulsa. Se carga el maldito partido. Pero ya no para acabar el show. A la siguiente jugada. Expulsa a uno del español bien expulsado. Y expulsa a otro con roja directa. Por pisarle la cabeza a Lewandowski. Todo ese... Bueno, se empieza a montar un follón. Empieza a sacar aquí tarjetas amarillas. Como un... Como un... Como un condenado. Venga, 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 para ti, para ti, para ti, para todo. Solo por protestar. Por faltas ninguna. Era solo por protestar. Dios mío, el inútil de Mateo Laoz. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Es que no me gusta. Y ya para acabar, para rematar. Porque Cabrera lo hace queriendo lo de Lewandowski, ¿vale? Si no es tarjeta roja, es tarjeta amarilla. Y también se tenía que ir expulsado. Pero supongo... Lo llaman del VAR y supongo dicen... Vamos a intentar liarla. Menos hacemos un 10 contra 10. Hacemos un 10 contra 10. O sea, otra decisión completamente equivocada. Y luego llega el final. Dembélé que se va solo. Lo traban, es tarjeta roja. Y tampoco la saca. Luego una tarjeta roja a Ferran que le tenía que haber sacado. Un desastre. Y ojo, ojo. No estoy diciendo que sea un robo, ¿eh? Porque sí que estoy leyendo a mucha gente del Barça que es un robo y tal. Que si le sacan la tarjeta roja esta cuando se va Dembélé. Que daba uno o dos minutos, ¿eh? O sea, no flipemos tanto, ¿eh? Quiero decir que no ha sido aquí un espectáculo, ¿eh? No ha sido un espectáculo. Ha sido un espectáculo en general como la ha liado Mateo Laoz. Tío, es increíble. ¿Cómo cambia el estado de ánimo de una persona de un minuto al otro? ¿Cómo puede ser? Si es que ni siquiera estaba tan enfadado con el empate. Estaba así como... Joder, ¿por qué? Si lo estábamos haciendo más o menos bien. Y nos hemos dormido. ¿Por qué? Pero luego ya con el árbitro ya me he encendido de una manera increíble. De verdad. Ya me he encendido de una manera increíble. En fin. Un punto. Ya empatamos otra vez con el Real Madrid. Que ayer hizo los deberes. Y hoy nosotros no somos capaces de hacer los deberes. Y encima, por culpa nuestra, tío. Que se ha dormido el equipo. Joder, vamos a analizar un poquito. Y también quiero hablar de jugadores. Se ha dormido el equipo. Se ha dormido, hombre. Habíamos hecho una primera parte perfecta para venir de un parón. Y una segunda parte lamentable, hombre. Donde no hemos chutado a puerta. Donde no hemos chutado a puerta. Y Dembélé es gafe. Dembélé es gafe. Ya os lo digo yo. No puede ser ese tío es gafe. Ese tío es gafe. A ver, vamos a analizar el partido, ¿vale? Vamos a analizar el partido. Que es por lo que hemos venido aquí, ¿no? Bueno, el partido empezaba, de verdad, con una primera parte. Que a mí me ha gustado mucho del Barça. Dominando el balón. Moviéndolo rápido. Robando. El español completamente inoperante. No podía hacer absolutamente nada. Hasta que en el minuto 7. Gol de Marcos Alonso. A la salida de un córner. Y por fin hemos metido un gol de córner. Por fin hemos metido un gol de balón parado. Que hacía un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Que no metíamos un gol de balón parado. Es increíble. Lo hemos metido hoy. Y empezaba perfecto. Y luego hemos tenido, pues, alguna oportunidad. O sea, tocábamos mucho. Tocábamos mucho. Pero sin llegar. Claro. Pero sí que hemos tenido alguna oportunidad. Alguna buena oportunidad para meter el segundo. Pero entre el portero. Un chute de Rafinha. Que ha parado el portero. No sabe ni cómo. Y luego una que ha fallado también. Marcos Alonso. Pues nos hemos acabado yendo 1-0 al descanso. Pero yo estaba muy contento. De verdad. Y pensaba, mira. Aunque empatemos. Voy a venir. Voy a hacer un vídeo. Voy a decir. Hoy no voy a explotar. Ni a estallar. Porque la verdad es que me está gustando el juego del Barça. Y cuando me gusta el juego. Yo no puedo venir aquí a decir que se ha hecho mal. Pero es que en la segunda parte. El Barça se ha dormido. El Barça se ha confiado. Hasta el minuto 55-60. Yo estaba más o menos tranquilo. Y estaba bastante contento. A partir de ahí he puesto en Twitter. No me gusta como caza la perra. No me gusta lo que estoy viendo. Y en alguna de estas nos la lían. Nos la lían. Nos quitan un punto. Y otra vez arremolquen una liga que tenemos que ganar sí o sí. O sea, tenemos que ganar sí o sí. Hay que aprovechar el calendario terrible que tiene el Real Madrid. Porque es terrible el calendario que tiene el Real Madrid. Ha cambiado a Busquets por Gabi. Al final lo ha cambiado porque le ha metido un entradón cabrera. Que sí, le ha sacado la amarilla. Era amarilla. Le ha metido un entradón. Que lo ha medio desmontado. Gabi ha hecho un partidazo, por cierto. Y ha entrado Busquets. Luego, pues bueno. Ha quitado a los dos extremos. Como son Ansu Fati y Rafinha. Y ha metido a Ferran Torres y Dembélé. Tenemos un grave problema en los extremos. Ahora lo voy a comentar. Tenemos un grave problema en los extremos. Frenkie de Jong. Ha quitado a Frenkie de Jong. Y a Sides y Roberto. Y ha metido a Koundé y a Alex Valde. Para luego intentar remontar el partido. Hasta que en el minuto 73. Pues ha llegado la jugada fatídica. Un penalti. ¿Qué es penalti? Que es así. Hay que pitarlo. Es penalti. Es un penalti absurdo de Marcos Alonso. Que estaba haciendo un partidazo. Un penalti absurdo. Le pisa la bota. Le quita la bota. Es penalti. Lo mete. Y uno a uno. Ahí viene el show. Por el que ya me he quejado. De Mateo Laoz. De este árbitro. Terrible de verdad. De este árbitro. Es que estoy por hacer un vídeo. Es que lo voy a hacer. Voy a hacer un vídeo. Del arbitraje nefasto de esta competición. Nefasto. De verdad. No estoy llorando. No estoy llorando. Porque creo que ha sido nefasto. Que le ha sacado no sé cuántas amarillas al Barça. No sé cuántas amarillas al español. En un partido que era fácil de arbitrar. El Barça lo ha seguido intentando. Y hemos tenido alguna ocasión clarísima. Ha tenido una Lewandowski para ganar el partido. Y ha fallado. Ha tirado al muñeco Lewandowski. Tío. Era el 2 a 1. El Barça ha tenido ocasiones al final. O sea. Ni siquiera me puedo quejar de que el Barça no haya tenido ocasiones al final. O sea. En cuanto les han metido el gol. En cuanto. En cuanto. Nos han metido el gol al equipo. Ha empezado a tirar para arriba. Tirar para arriba. Y hemos tenido alguna clara. La de Lewandowski era clarísima. 1 a 1. Contra el portero. Luego también un remate de Christensen. Que ha sacado el portero milagrosamente. Pero la de Lewandowski tiene que ir dentro. Y al final. Pues no hemos sido capaces de meter el gol. Y 1 a 1. Y ahora sé que. Hay mucha gente llorando. Por el arbitraje. Por robo. Yo lloro por el arbitraje. Pero no porque sea un robo. ¿Vale? O sea. Creo que se ha cargado el partido. En general. Mateo Laoz. O sea. El Barça la ha cagado con el gol. Con el penalti. La ha cagado completamente. Un tiro a puerta. Un gol. Y nos lo tenemos que comer. Porque somos gafes. Somos gafes. Pero luego. Mateo Laoz. Se ha cargado el partido. Pero no creo que nos haya. Pero bueno. Sinceramente. Yo no creo que haya sido un robo. Sinceramente lo digo. No creo que haya sido un robo. Que podían haber expulsado a uno del español. En el minuto. No sé qué minuto era. En el minuto. A ver. Vamos a mirarlo. En el minuto 80. Tenían que haber expulsado a otro. Sí. Bueno. Quedaban 10 minutos. Sí. Pues seguramente. Tenían que haber jugado con uno o menos. 10 minutos. Sí. Pero es que ha sido un arbitraje lamentable. De principio a fin. De principio a fin. Lamentable. Y hay que hablar de. De verdad. No tenemos extremos. En este equipo no tenemos extremos. El que más me gusta es Rafinha. Y hay mucha gente que oye que a Rafinha no le ha gustado nada. A mí es el que más me ha gustado. Y no creo que haya hecho un buen partido. Creo que en nuestros cuatro extremos. Ansufati. No está. Rafinha. Bueno. Ferran Torres. Es terrible. Y Dembélé es muy malo. Dembélé es muy malo. O sea. Todas las que ha chutado las ha tirado fuera. Todas las jugadas las hacía peor. Lo único que ha hecho bien ha sido cuando se iba solo a la contra. Que lo han derribado. Y encima no ha sido capaz de tirarse al suelo para ver si le pitaban la roja. Pero que muy mal Dembélé. Todas las que tocaba las perdía. No tenemos extremos. Por otro lado hay que atacar a buenos jugadores también. Me ha encantado Gabi. Me ha encantado Frenkie de Jong. Me ha encantado Frenkie de Jong. Partidazo. También se puede ganar sin Busquets. De hecho con Busquets hemos perdido. Pero no ha sido culpa suya tampoco en general. Pero muy bien Frenkie de Jong. Muy bien la defensa en general. Menos Sergi Roberto que no ha tenido prácticamente participación. Jordi Alba me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho los dos centrales. Es que hoy también tengo que alabar a algunos jugadores. Porque creo que realmente han hecho un buen partido. Lo que ha faltado ha sido después. Ha sido no dormirse. Que lo que ha pasado es que nos hemos dormido. Que hemos tocado y tocado y tocado y nos hemos dormido. Después de una muy buena primera parte. Nos hemos dormido en la segunda parte tío. Nos hemos dormido en la segunda parte. Lewandowski mal. Lo tengo que decir así. O sea Lewandowski está para que te meta los goles. Que ha fallado hoy. Hoy ha fallado esa última. Que te la tiene que meter. Luego si ha hecho un buen partido. Entre comillas. Pero realmente. Pero realmente mal. Madre mía. No sé qué tipo de vídeo ha salido. Pero desde el corazón seguro. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao. No sé qué tipo de vídeo ha salido.